Alejandro yo voy a ti, yo creo en ti Una hora crece y se neva, una hora crece y se neva Sale a votar Puerto Rico, tu voz se escucha en un grito Alejandro, por una esperanza nueva Un pueblo que se levanta pa' rescatar el país La hora sigue creciendo, Alejandro yo voy a ti Alejandro yo voy a ti, yo creo en ti Porque primero en la gente, primer su bienestar Alejandro yo voy a ti, yo creo en ti Tu sigo siempre primero, tu empleo y seguridad Alejandro yo voy a ti, yo creo en ti Adelante con Alejandro que viene pensando en ti Alejandro yo voy a ti, yo creo en ti Con todo un pueblo luchando pa' rescatar el país He, 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 he he He, 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 he Gracias por ver el video.